Ahora a Alberto Aceves, que es periodista, que nos atiende desde México. Hola Alberto, Nico Yacoy en FM Concepto, acá en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Nico, qué gusto saludarte, saludos a todos por ahí. Alberto, bueno, contanos un poco qué es lo que sucedió, sabemos de 20 muertos. Sí, al menos 23 personas agitivas se han confirmado hoy por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, más de 70 heridos entre los muertos, se estima que hay varios menores de edad. Y bueno, todo se derivó de la tragedia que sucedió ayer por ahí a las 10 y media de la noche, tiempo local, cuando bueno, se desplomó una de las vías del metro de la Ciudad de México. Esto sucedió por ahí en el poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac. Se desplomó una de las plantas que se tenía en el tren, plantas aéreas, y el tren prácticamente quedó volando desde su posición. Mucha gente se vio gravemente afectada. ¿Qué altura más o menos? No se ha confirmado la distancia, pero sí es una altura bastante considerable, digamos una altura prácticamente de los puentes vehiculares, desde donde cae la gente, el tren quedó prácticamente sostenido, se dieron presencia policías, ambulancias, autoridades, llevó varias horas la intervención de estas para poder sacar a la gente que todavía estaba atrapada ahí. Hubo carros que debajo, bueno, se vieron afectados por el desplome. Dentro de esos carros había víctimas mortales también. Hubo una gran movilización en la ciudad durante la noche. Las autoridades siguieron trabajando ahí, pero para dimensionar esto es desde el terremoto, desde el 2017, hace unos años que se acudió también en la Ciudad de México. Esta ha sido la gran, la mayor tragedia desde entonces. Y bueno, todavía se siguen haciendo investigaciones, trabajos, porque hay gente que, si bien fue trasladada a los hospitales, todavía sigue muy grave y, bueno, no hay garantías de que puedan entrar a los hospitales. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahora, la parte, no sé si política, pero bueno, administrativa y qué sé yo de todo esto, no había hecho, ¿cómo se llama?, las evaluaciones pertinentes, periódicas sobre el estado de la infraestructura. ¿Qué se sabe de eso? Porque, bueno, también es importante, ¿no? Sí, claro. El actual canciller de México, Marcelo Ebrard, fue el responsable en aquel entonces, 2006-2012, para la construcción de esta línea 12, llamada la línea 12. Sí, línea 12. Hoy ocupó el lugar como canciller, antes como jefe de gobierno, y durante su gestión, repito, entre 2006-2012, se llevaron a cabo varias denuncias ciudadanas por la mala condición en la zona en la que se construía, por diferentes problemas de vialidad, en la misma... Vos hablás del terremoto recién, eso conmueve estructuras, ¿no? Bueno... Y, exactamente, entonces, eso, sumado al terremoto del 2017, vino a provocar daños todavía mayores dentro de la misma estructura, y eso derivó justamente en la tragedia, ¿no? Es justamente Marcelo Ebrard, el canciller de México, quien ha sido el señalado, hasta ahora, como mayor responsable de esta obra. Bueno, que eso también es una cosa que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, desde los medios, porque es lo que tiene que dejar como, no sé si como enseñanza, pero como resultado que no pase otra vez en otro puente. Sí, totalmente. Y hay varios... O sea, el sistema de metro aquí en la Ciudad de México es un sistema de hace más de 50 años que realmente no ha tenido mantenimiento. Y varias zonas como esta, en las que la estructura está dañada, cuarteada, ha habido daños por los terremotos. Y, bueno, eso viene a ser, digamos, el chivo expiatorio para que todas las demás obras salgan a la visibilidad y se cuestione también la seguridad de los... Y ahora, paren todo el metro, mientras tanto, con lo cual va a ser un caos mayor al que nos tiene acostumbrado la Ciudad de México, mientras tanto. Exacto. Y eso súmale la situación de la pandemia, en que la gente sigue con ciertos temores de utilizar estas vías y entonces ahora van a verse forzadas a tomar camiones donde la distancia social no existe. En fin, va a venir una serie de consecuencias que van a afectar mucho la ciudad... La movilidad, sí. ...todo la salud de la gente. Totalmente. Así que, bueno, primero, nada, condolernos con el resultado humano de todo esto, ¿no?, que son las víctimas, y después hacernos estas preguntas que nos contestaste muy bien sobre, bueno, cómo sigue el tema, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por la charla, Alberto. Que estés muy bien. Un gran saludo por allá. Dale, un saludo grande. Es Alberto Aceves, que es periodista, que nos atiende desde la Ciudad de México. Se renueva el aire. La música.